El final del capítulo 26 del libro del profeta Jeremías nos presenta una escena que yo me atrevo a llamar conmovedora Observemos la gran paradoja El profeta tiene toda la fuerza la fuerza de Dios para declarar la verdad pero al mismo tiempo el profeta tiene toda la fragilidad y toda la debilidad humana frente a sus enemigos Es fuerte, su palabra es fuerte, su mensaje es fuerte Es débil, su carne es débil Es débil frente a sus enemigos Y esta combinación de fortaleza y debilidad que ya aparece en los profetas es exactamente la misma que vamos a encontrar en grado sumo incluso cuando llegamos a la persona de Jesucristo Ahí, especialmente ahí nos vamos a encontrar la máxima fortaleza y la máxima fragilidad Cuando vemos a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz desnudo y en manos de sus enemigos golpeado, humillado y ofendido como oveja que va al matadero nos parece infinitamente débil Pero por otro lado Ese, ese que está oficiando la reconciliación del mundo y está exorcizando el pecado del mundo está también expulsando al príncipe de este mundo Parece indefenso completamente maniatado Y sin embargo Este nos está proclamando la victoria de Dios La grandeza de la victoria de Dios Eso es lo que nos presentan los profetas y eso es lo que tiene su culminación precisamente en la persona de Cristo ¿Por qué esa combinación tan extraña de debilidad y de fuerza? Porque lo que a nosotros nos parece debilidad es una elección deliberada de Dios que no quiere imponerse a través de lo que nosotros llamamos fuerza sino que quiere llegar a nosotros y conquistarnos y ser nuestro Rey a través de lo que Él considera fuerza No es con nuestra fuerza que suele consistir en aplastar la voluntad del otro Es con la fuerza de Él que suele consistir en conquistar el corazón del otro Esa es la verdadera fuerza de Dios Esa es la verdadera fuerza de Jesús Y esa es la fuerza de los mártires Y esa es la fuerza de los verdaderos líderes No es el tener la ametralladora más potente No es tener la bomba más destructiva No es tener el mazo más grande para golpear y aplastar al otro No es tener siquiera el ejército más numeroso No es eso No es eso Porque todos esos elementos de fuerza nada pueden para conquistar el núcleo el centro para llegar allí donde el corazón humano toma sus decisiones En cambio la justicia la palabra llena de verdad y sabiduría una vida coherente de arriba a abajo la bondad sincera y transparente la pureza en los afectos esa pureza que renuncia a usar a la otra persona Eso tiene una fuerza que es distinta que es de otro estilo y que logra sin embargo lo que ningún ejército consigue y lo que ninguna bomba puede destruir Bendita esa fuerza que es la de los verdaderos profetas y que es sobre todo la fuerza de Cristo la que hace que lo proclamemos Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!